Ay, esto es para ti Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelves más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al ver que sona Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelves más Si no vuelves más